Aquí es una de las marcas que está tomándose muy en serio lo de la electrificación automotriz. Tiene ya varios modelos eléctricos, varios híbridos y varios híbridos enchufables. Pero a Panamá hasta ahora solamente había llegado un modelo eléctrico de los cuales solamente se vendieron dos unidades. Ahora llega un híbrido de Kia. Se trata del Niro, un modelo completamente nuevo que acaba de llegar a Panamá hace muy pocos días. Vamos a ser el primer medio en probarlo para ustedes. Acompáñenos. Kia fabrica el Niro con tres diferentes versiones de electrificación. La primera que llega a Panamá es la híbrida y esperamos que en un futuro no muy lejano tengamos la híbrida enchufable y la totalmente eléctrica. El equipo de diseño de Kia nos sorprende con sus diseños cada vez que presentan un nuevo modelo y en el caso del Niro han conseguido una carrocería tremendamente llamativa con un frontal muy moderno que ofrece una parrilla muy delgada y una entrada más grande de aire más abajo en la defensa. Las luces son divididas con las diurnas en LED en una posición alta y el resto más abajo. Lateralmente destacan sus trazos rectos y un poste trasero muy ancho. Otro detalle estilístico son los protectores de los guardafangos con el delantero prolongándose hacia atrás como si fuera una ancha moldura que no se comunica con el protector del guardafango trasero. Muy llamativos también los rines en 18 pulgadas. La parte posterior es una de las vistas más atractivas, con lámparas tipo boomerang vertical, un portón en cuatro planos con apertura eléctrica y una defensa de gran tamaño que sobresale de la carrocería y que en la parte baja tiene un falso protector metálico. El baúl es muy espacioso y completamente plano. Gracias a que la batería va colocada bajo el asiento posterior tenemos 451 litros de espacio disponible. Y si abatimos del asiento trasero, que va dividido en una proporción 40-60, tendremos 1.445 litros. Bajo el piso tenemos una llanta de repuesto temporal y las herramientas. Esta cortinita muy práctica viene dentro de una bolsita escondida, se dobla, es muy flexible. Si llevamos objetos muy grandes, lo podemos sacar y guardarlo aquí en la parte de abajo donde viene la bolsita o normalmente yo la dejaría aquí si solamente llevamos cosas pequeñas porque así queda protegido de la vista de los que estén afuera del auto. Las dimensiones del Niro son las siguientes. Largo 4,42 m. Ancho 1,825 m. Y altura 1,55 m. El estilo futurista de la carrocería también Kia lo ha llevado al interior con un área de pantalla enorme. Pueden ver, a los que no les gusta la pantalla, la pantalla puede quedar apagada, pero si uno la toca en un extremo ya tenemos la pantalla normal y corriente como tienen otros autos. Son realmente dos pantallas, una para la instrumentación y una para el equipo de infoentretenimiento. En ambos casos tenemos mucha información. Aquí si cambiamos el modo de manejo nos va a cambiar también la instrumentación, una instrumentación deportiva para un modo de manejo deportivo o una instrumentación con colores ecológicos azules para un manejo económico. En el centro tenemos toda una serie de información que podemos tener. Tenemos información de kilometraje recorrido, el tiempo total que hemos estado manejando, el promedio de consumo. Tenemos también la velocidad en kilómetros en forma no de una especie de reloj, sino con números. Tenemos también un gráfico que nos muestra cómo está funcionando el auto. Podemos también irnos a ver temperatura de motor, presión de llantas, control de velocidad crucero. También las podemos ver desde la pantalla central. Podemos manejar también todo lo que es el aire acondicionado, ya sea moviéndolo en esta forma o así en esta forma. Podemos volver nuevamente al menú principal y ver cómo funciona la radio. Vean que el sistema de números es bien original. Tenemos también un modo silencio. En el modo silencio es para cuando llevamos, por ejemplo, niños en la parte de atrás. El radio solamente se va a escuchar adelante y no va a haber un volumen muy alto, sino un volumen bajito. Esta parte de acá nos permite cambiar el perfil de cada conductor y tener una serie de ajustes en el vehículo. Ya sea de las asistencias al conductor, que podemos tener una cierta cantidad de ajustes. Podemos también tener un sistema de conducción ecológica, donde la batería se va a regenerar cada vez que frenemos. Podemos visualizar también economía de combustible en diferentes gráficos. En fin, está sumamente completo. Podemos también conectarlo tanto a Android Auto como a Apple CarPlay. Lo único que tendríamos que tener es nuestro celular conectado por Bluetooth al equipo. Nuestro celular lo podemos guardar aquí, en esta parte de adelante, que tiene su cargador inalámbrico. El equipo de sonido también lo podemos manejar a través de lo que es volumen, a través de esta perilla y las emisoras a través de esto. Tenemos también esta parte de acá con controles directamente a lo que es la pantalla principal. Y podemos también manejar ciertas cosas habituales del carro a través de los controles del timón. El timón muy original, por cierto, muy cómodo. Me llama la atención esta forma de acá, que es ya poco usual. Es más bien, tiene un cierto aire retro, pero sí con los controles habituales en un lado y en el otro. Y aquí en la parte de abajo, un botón para hacer el cambio a modo eco o a modo sport. La consola también muy futurista, la palanca de cambios giratoria. Vamos con el parking acá. Botón de arranque. Freno también por botón. Auto Hold. Control para eliminar el ruido de los sensores de aproximación. Y tenemos también este botón acá, que nos permite ver la cámara de retroceso. Podemos tener diferentes ángulos y podemos volver nuevamente a la pantalla principal. Tenemos también, para los que les gusta estar conectados todo el día, una toma USB acá. Una toma también USB tipo C acá. Y una toma de 12 voltios. Portavasos acá, en el centro, con un área para llevar pequeños objetos. Y una pequeña guantera en esta parte, entre los dos asientos. Con esta parte de aquí, que funciona muy bien como un apoyabrazos. En la puerta, vean la forma tan futurista que tiene. Los controles también, al ras completamente de la puerta, para todo lo que es los espejos, el cierre central y las ventanas. Las de adelante son de un solo toque. Obviamente, en un carro de esta categoría, espejos en las viseras, espejos iluminados. Y en esta parte de acá, todo lo que son los controles para la iluminación interna. Que de noche, esta área de aquí, del tablero, se ilumina también en forma muy agradable. El timón se ajusta en altura y en profundidad. Y en esta parte tenemos los controles para todo lo que es el limpio parabrisas. Y del otro lado, todo lo que es luces. En esta parte de atrás del timón, tenemos los controles para manejar el auto en forma manual. Pero solamente funciona en forma manual cuando lo manejamos en Sport. Los asientos, pueden ver, son hechos de un material que Kia dice que es eco-cuero. Al tacto es cuero. Tiene incluso perforaciones aquí en la parte central para darle cierto frescor. Pero realmente no es cuero. Es un material sintético hecho básicamente a base de fibras vegetales. Con lo que es también un producto sustentable en la fabricación de este auto. Que tiene muchos componentes reciclados o hechos de materiales no perecederos. Vamos ahora a ver qué tal la parte de atrás. Bueno, aquí en la parte de atrás, vean la cantidad de espacio que tengo para las piernas. Mucho espacio. Incluso si echamos el asiento completamente para atrás, todavía no toca aquí en las piernas. Y también tengo mucho espacio para la cabeza. Voy sentado en una posición más alta que adelante. Y eso me va a permitir tener un poco mejor visibilidad. Normalmente los autos actuales tienen las líneas de ventana muy altas para protección del conductor y de los pasajeros en caso de un accidente lateral. Y eso hace que la visibilidad sea bastante reducida. Pero con esta posición ayudamos a tener un poco más de visibilidad. El material de los asientos traseros es exactamente igual a los delanteros. Fíjense también lo original de la forma de los asientos delanteros. Con esta parte en plástico duro. Y tenemos una toma USB a cada lado para tener conexión con el celular. También tenemos salidas de aire acondicionado aquí en la parte de atrás. ¿Qué pasa si alguien se sienta en el medio? Necesitamos llevar a tres personas en la parte de atrás. Pues vean, voy bastante cómodo. El respaldar es un poquito duro. Pero puedo ir aquí. Y lo otro es que fíjense el ancho que tiene este vehículo. Aquí para atrás cabemos tres adultos cómodamente. Si volvemos a la posición normal, el asiento tiene el respaldar en dos posiciones. Podemos tenerlo en esta posición bastante vertical. O en esta un poquito más acostado. Si vamos solo dos personas, tenemos lo mismo que tienen la mayoría de los autos. Un par de portavasos aquí y un apoyabrazos. Y tenemos tres apoyacabezas y tres cinturones de seguridad para los que vayan sentados aquí atrás. Si queremos llevar niños pequeños, hay espacio para dos sillas de bebé con anclajes ISOFIX. En las puertas, sí, hay un pequeño espacio, pero es mínimo, reducido. Aquí no cabe ni un celular. Pero si necesitamos llevar papeles o algo un poquito más grande de lo que cabe aquí atrás, tenemos estos bolsillos aquí en la parte de atrás del asiento. Y tenemos también iluminación aquí en la parte de atrás. Ya una vez con el auto en marcha, disponemos de dos programas. El Sport, con un cuadro de instrumentos tipo deportivo, y el Eco, con uno en fondo azul. Con el primero, podemos usar la transmisión automática de doble embrague y seis velocidades en modo manual. Mientras que en el modo Eco, esas levas sirven para ajustar la cantidad de energía cinética del frenado o en desaceleración que llega a la batería. Esa energía recarga la batería al igual que el motor de combustión, por lo que frenadas fuertes ayudan a tener menor consumo, pues la batería se carga más, y el uso del motor eléctrico es mayor. La diferencia entre los modos Eco y Sport es notoria, pues mientras en el primero la entrega de torque y potencia es muy suave y progresiva, en el Sport es instantánea, pues usa el motor eléctrico para ayudar al de gasolina. En el tema seguridad, ya se ha puesto los pantalones largos, ofreciendo en el Niro todo un arsenal de equipos de seguridad y ayudas al conductor, con frenos de disco en las cuatro ruedas, con todas las ayudas electrónicas existentes. Control de estabilidad electrónico, asistente de arranque en pendiente, asistente de mantenimiento de carril, aviso de punto ciego, aviso de baja tensión del conductor y de avance del vehículo que nos precede, control de velocidad crucero inteligente, alerta de ocupante en los asientos traseros y aviso de posible colisión. Además, incluye monitor de presión de llantas, dos anclajes Isofix y siete bolsas de aire. El carro híbrido es especialmente práctico en tranques como el que tenemos nosotros normalmente en nuestra ciudad. Zonas con mucho tráfico, ahí es donde más se aprovecha el funcionamiento del auto eléctrico. En la primera parte de nuestra prueba, llevamos ahorita mismo 27.5 kilómetros, casi 28 kilómetros, y nos dice que nuestro promedio desde que salimos es de 3.8 litros los 100 kilómetros. Eso es básicamente 100 kilómetros por galón, 100 kilómetros por galón en tráfico, que es cuando más vamos a usar el auto. Normalmente nosotros el auto lo usamos mayormente en tráfico. Vamos a ver ahora qué pasa cuando empezamos a usarlo ya en plan de carretera y sobre todo en una carretera de montaña. Y para eso vamos a ir a Cerro Azul a probarlo. Bueno, llegamos a lo más alto de Cerro Azul, a Cerro Jefe. Hemos recorrido 58.3 kilómetros y nuestro consumo ha sido de 6.4 litros los 100 kilómetros. Eso equivale a 60 kilómetros por galón. Nada mal, estamos hablando de que este auto consume menos que un picante. El Niro tiene una suspensión a base de McPherson adelante y múltiples brazos atrás. Es una suspensión que proporciona mucho confort de marcha, pero no tiene mucho recorrido de amortiguación. Así que cuando uno cae en algún hueco, se siente. Hay que ir despacio. No es un 4x4. Es un vehículo que parece un SUV. Yo diría que es lo que muchos consideran un crossover a pesar de que a mí no me gusta mucho usar ese término. O es SUV o es un sedán o es un hatchback. Los asientos por su parte también tienen bastante buen agarre, pero no al punto de considerarlos unas butacas deportivas. Es más bien un auto enfocado mucho a un uso familiar. Un auto de reacciones muy suaves, muy predecible. Es un auto con poca sensación deportiva, pero mucha sensación de confort, que es básicamente lo que busca el cliente en este tipo de auto. También es un híbrido con solo 141 caballos. Hay otros modelos híbridos que normalmente proporcionan mayor caballaje porque usan un motor eléctrico más grande para generar más aceleración, más velocidad final. En este caso, Kia lo que ha preferido es darle prioridad a un uso familiar, como dijimos, por lo que no necesitamos ni mucha velocidad final ni muchas aceleraciones. Lo que queremos normalmente en un auto familiar es un auto que sea muy cómodo y que consuma lo menos posible. Y en caso del Niro, cumple a cabalidad ambas funciones. Es súper económico y es súper cómodo. Este no es el tipo de auto que usaremos en plan de recorrer troches, pero sí uno que podremos usar en caminos de tierra en regular estado, pues tiene 16 centímetros de altura al piso. Una sola versión es la que Kia ofrece en Panamá, exactamente igual a la que estamos probando, cuyo precio de venta es de 37.580 dólares, incluyendo ITBM. La garantía es la misma de cualquier otro Kia, 5 años o 100.000 kilómetros. Con una carrocería que llamó la atención todo el camino, un interior amplio, cómodo y espacioso, buen espacio de maletero y un manejo muy agradable, el Niro es probablemente el mejor producto que hemos probado de Kia, pues en seguridad ofrece todo lo que uno necesita para evitar un accidente. Y en términos de consumo, las cifras son ridículas. Bueno, y esto fue la prueba del nuevo Kia Niro, un vehículo que nos impresionó tanto por su confort como por su economía de combustible. Como siempre, en esta parte de aquí abajo tenemos un espacio para que ustedes nos hagan sus preguntas, nos den sus inquietudes. Si les gustó el video, por favor, denle un like. Si no se han suscrito aún, suscríbanse y toquen la campanita para saber cuándo vamos a estar nuevamente con ustedes con una nueva prueba, aquí, desde Autopista. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!